...demasiado. Y esta salida fue auspiciada, miren ustedes que interesante, puestos de trabajo que están publicados en Boomerang.com. Boomerang no es la que busca los trabajos. Boomerang los publica, es una especie de sección de clasificados de trabajo, por supuesto a través de internet, y es interesante porque muestra los sueldos, analista experimentado de comercio exterior, salario entre 4.800 y 7.300, bueno, si es casado no va a pagar ganancias. Este, este puesto, analista experimentado de comercio exterior, consultor de procesos para la industria petrolera, aquí ya los sueldos de la industria petrolera son bastante buenos, es una industria que paga bien. Telemarketers, es interesante que telemarketer, que suele ser un primer trabajo para muchos estudiantes, el salario está entre 3.500 y 4.440. Gerente de recursos humanos, ya es más alto, es un gerente, es un puesto ejecutivo, entre 12.500 y 20.800, y jefe de seguridad, higiene y medio ambiente, un salario entre 6.500 y 9.500 pesos. Son salarios, buen sueldo para primer trabajo. Déjeme decir que ya que defendí la postura del Ejecutivo en el debate legal, si te aumentan el sueldo un 20% de acá a diciembre, fuiste. Bueno, claro, una parte no te toca y otra parte te toca para pagar ganancias. En realidad, si te aumenta el sueldo un 20%, en términos efectivos puede terminar resultando un poco menos. A ver, pero está destacado como usted, hincha de Huracán, o la señora hincha de San Lorenzo. No, hoy no es día para hablar de fútbol. Hoy habla. Los dos están en silencio. Hoy habla el señor. Y que ninguno de los dos habla de nada. Hoy me pongo de amiga con Lucio y Mateo. Sí, hoy nos miramos como diciendo, bueno, mejor sin palabras. ¿Qué va a ser? A ustedes dos les aumentan el sueldo un 20% y ahí se va lo que se logró en el mínimo de imponencia. Y puede resultar un 17, un 18 en lugar del 20. ¿Qué va a ser? Mejor un 17, un 18 y no nada, Doman. Es verdad. Es así. Coincido con usted. Muy bien. Títulos de 8 y media. Gracias. Gracias.